Bienvenido al estudio bíblico y al vesículo diario de la Biblia. Para más facilidad de entender la lectura del vídeo, miren el mensaje fijado. Para los hijos de Dios, despertad. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera edad. Juan, capítulo 4, versículo 8. Últimos días. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Mateo, capítulo 24, versículo 21. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 22. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Versículo 24. Ya os lo he dicho antes. Versículo 25. Así que si os dijeren, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 26. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 27. Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aprendamos de esta palabra. Palabra de Dios, palabra de salvación. Seguiremos haciendo próximos vídeos sobre el tema de los últimos días. Próximo vídeo de la venida del Hijo del Hombre. Que Dios os bendiga y tengan un buen día. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por su tiempo. Gracias.